Sí, diputado, sí. Señora Presidenta, muchas gracias. Al solo efecto de aclarar el sentido del voto del bloque de la Unión Cívica Radical en este dictamen. En general, vamos a votar en contra por los argumentos que han expresado fundamentalmente el diputado Baquier, quien fue el miembro informante del dictamen de minoría. Y en particular, vamos a ir proponiendo al votarse artículo por artículo, cosa que así lo pedimos, son pocos artículos, vamos a ir proponiendo algunas modificaciones en función de lo ya expresado, por lo que quiero que se tome en cuenta entonces al momento de la votación en particular y que se haga también por votación nominal, por votación en forma electrónica, atento a que consideramos que se requieren la mayoría absoluta de los votos de los miembros de esta Cámara, ya que se trata de impuestos con afectación específica en donde se está alterando, modificando o imponiendo afectaciones específicas a la recaudación de impuestos, por lo que se requiere la mayoría absoluta, por lo que peticionamos también que se haga la votación artículo por artículo en forma nominal. Muchas gracias. Gracias. Gracias.